El abogado Guillermo Duarte En esa franja, entre la 0 y la 1, se producen los sucesos Y 0.34, debemos decir eso, la muerte de Rodrigo Quintana El atraco a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico E inmediatamente el mortal disparo que recibe el dirigente juvenil Venido de la localidad de La Colmena, Guillermo, doctor Duarte Y bueno, nos planteamos algunas cosas, Carlos Audiencia Como por ejemplo, que hubo comunicaciones a través de la radio policial Dos minutos antes del atraco Y después, a partir de las 0.34, cuando se produce el fallecimiento de Rodrigo Quintana Ni una sola mención, por radio, repito, de lo que acontecía en el entorno del PLRA Y mucho menos en el interior del directorio liberal Recién cerca de la 1, a las 0.57, tres minutos para la 1 de la madrugada Empieza supuestamente a indagarse lo que estaría aconteciendo en el PLRA Cuando ya a las 0.32, un primer contingente policial pedía refuerzos Reportaba incidentes, alguien ordenaba a su personal que retroceda También se reportaba de la existencia de un policía herido Que estaba siendo trasladado al Rigoberto Caballero Sin embargo, los jefes No hubo ninguna comunicación más Ninguna mención más Al PLRA, a los incidentes del PLRA Y acá, Carlos, y fíjese a la audiencia Y el abogado Duarte va a explicar mejor Qué es lo que está pasando A qué corresponden estas imágenes, a estos números en amarillo A estos números en gris Bueno, el abogado Guillermo Duarte sabrá explicar mejor Bueno, lo que nosotros hicimos siempre ya en el marco de la duda De la investigación Porque a partir de los cruzamientos de llamadas Que encontramos que no existían Después investigamos y encontramos comunicaciones sospechosas Empezamos a dudar también de los informes Remitidos por la Policía Nacional respecto a las radiofrecuencias Hay que entender de que la información vino en soporte papel Con transcripciones que presentó la Policía Nacional Y vino en un soporte magnético Acá en esta placa Esta placa lo que es inicialmente Es una comparación entre lo que está en el soporte magnético Con el soporte papel en los 20 minutos anteriores Desde la 00 del 1 de abril hasta la 020 Que se produce antes del ingreso al PLRA Y entonces acá tenemos los colores Nosotros le llamamos posibles comunicaciones borradas A pulsaciones que registra el sistema Porque encontramos una lógica de que A cada pulsación le sucede una comunicación Si venimos hablando entero Esto por ejemplo Son pulsaciones Lo que está en este color Lo que es amarillo Son las comunicaciones existentes En el soporte que es magnético Y que fue transcripto en el papel Y que se presentó para que cualquiera pueda leer Y lo que está en este color gris Son comunicaciones que existen en el soporte magnético Pero que la policía no transcribió en el soporte papel Fíjense la lógica de la cantidad de comunicaciones En estos 20 minutos anteriores al ingreso al PLRA Desde la 00 hasta la 020 La cantidad de comunicaciones que existieron Y que si se transcribieron Hay menores pulsaciones sin comunicaciones Y hay unas cuantas comunicaciones que no fueron transcriptas Pasamos a la otra placa por favor Que es la placa Esto es la comunicación existente en el soporte magnético A la hora del atraco al PLRA A partir de la 025 Si, así mismo Acá son y van a ver como aumenta En primer lugar aumenta considerablemente estos dos aspectos Hay una sola comunicación en todo ese periodo Que existió y que se transcribió en el papel El resto son comunicaciones que existieron Y que no se transcribieron en el papel Y estas comunicaciones son pulsaciones Que a cada pulsación le tuvo que haber precedido Una comunicación que nosotros sospechamos fue borrada Fue borrada porque no tiene lógica Porque la lógica de la base de datos Es una pulsación, una comunicación Una pulsación, una comunicación Y en el horario en el que se produce el atraco al PLRA Vemos como supuestamente En primer lugar no hubieron comunicaciones transcriptas Una sola comunicación se transcribió El resto de las comunicaciones que existieron No se transcribieron Y después hay una cantidad de comunicaciones Sospechamos borradas Y de esto llegamos a la siguiente conclusión En una placa que queremos La siguiente placa, la tercera La siguiente placa que estamos presentando mañana a la fiscalía Que es lo siguiente Fíjense, de 00 a 20 minutos del 1 de abril En 20 minutos existieron 216 comunicaciones En una franca que consideramos no se alteró De 216 comunicaciones en 20 minutos Sin embargo cuando analizamos desde el minuto 20 Hasta el minuto 50 O acá aproximadamente 57 Cuando ya pasó todo En 40 minutos posteriores En lugar de haber aumentado las comunicaciones Porque si en 20 minutos tuvimos 16 comunicaciones En 40 tuvimos que haber tenido el doble Conforme a la lógica Más aún cuando el procedimiento policial aumentó Sin embargo disminuyó a 301 comunicaciones Las grabaciones existentes Lo cual implica una disminución supuestamente en 30% Que nos da 131 comunicaciones borradas Analizando también las pulsaciones Porque si bien disminuyeron las comunicaciones Aumentaron las pulsaciones Lo cual es ilógico Porque cada pulsación contiene una comunicación Y aumentan las pulsaciones Disminuyen las comunicaciones Cuando en ese momento Hay que considerar A las 034 se produce el asesinato de Rodrigo Quintana Y la prueba irrefutable De que se borraron comunicaciones Y de que ellos hablaron del PLRA Es lo que dijiste Aníbal A las 032 se olvidaron de borrar Una comunicación Que habla de que está la policía Frente al PLRA Y que piden refuerzos Y se escucha incluso lo que vos decís Retrocedan, retrocedan, ingresen Entonces, esta comunicación no se borró Esta comunicación existe En la base de datos magnética Y pese a ello Nadie más habló supuestamente del PLRA En todo ese periodo Que son 40 minutos Y lo que nosotros encontramos Como argumento de que se montó Es que a las 0057 Como vos decías Empieza el montaje de la policía nacional ¿A usted es un montaje? Es que es un montaje Porque Rodrigo Quintana ya estaba muerto La pared de espalma Ya se había retirado del PLRA Y ahí empieza la grabación Donde un policía De alto rango Le pregunta a otro Que se encontraba en la zona Si es que personas Que estaban en la plaza Habían llegado al PLRA Y él le responde que sí Aproximadamente 50 Y entonces ahí Supuestamente se da la instrucción De rodeen el PLRA Que no se ingrese A la 1 Y claro A partir de aquí Comienza el montaje 057 comienzan las preguntas Y como si fuese que nadie sabía Lo que estaba pasando O lo que pasó en el PLRA Entonces empieza a instruccionar Por radio El procedimiento Como hubiese correspondido Que se haya realizado Entonces nosotros Tenemos que Esto es un montaje Porque además hay que cruzar Y ese es un trabajo Que todavía no tenemos terminado Pero estamos cruzando esto Con las comunicaciones telefónicas De los personal policiales Ahora Carlos Quería decir esto nomás Ayer nos decían a nosotros Porque Aníbal presentaba Lo de las comunicaciones Y nos decían Que es imposible Que se puedan borrar Que tarde o temprano Se va a descubrir Que en algún lugar Está si es que hubo comunicaciones Eso iba Porque cuentan que la matriz De la frecuencia policial De la radial policial Está en Buenos Aires Que lo que se hizo acá Que lo que ustedes examinaron Y que nosotros escuchamos Aquí en Telefuturo Es un backup Es la copia Pero que la matriz Está en Buenos Aires Y que si borraron acá Vamos a encontrar en Buenos Aires Bueno y el procedimiento A partir de ahora Si la fiscalía Quiere esclarecer realmente esto Es analizar si el backup Que tiene la fiscalía Que es el que nosotros tenemos Es el que está En la base de datos De la policía Primero tenemos que cruzar eso Si eso coincide Y nosotros sostenemos todavía De que la base de datos Fue adulterada Ahí tenemos que ir a buscar A esa base de datos Que vos decís Aníbal Pero lo primero que tenemos que hacer Es contrastar Si lo que tiene la policía En la fiscalía Es lo que tiene la policía Porque estamos hablando Y repito La fiscalía Le está pidiendo información Al autor O al sospechado Del hecho punible Que es la policía nacional A través de su persona De su agente policial Entonces le estamos pidiendo Información A quien se va a incriminar Yo tengo el dato De que Se le emplazó Al laboratorio forense De la fiscalía Por 24 horas Para hacer la transcripción De esto ¿Cuándo se hizo eso? Y a los primeros días Nomás de los sucesos ¿Pero y se respondió? Y que el laboratorio forense Dijo No puedo cumplir Con esa transcripción No puedo hacer Esa transcripción En 24 horas En ese plazo No puedo hacer Entonces Se encomienda el trabajo Se pide el trabajo A la policía nacional El 4 de abril La policía nacional Presenta una primera transcripción Pero No presentan 32 minutos De transcripción Justo En esa En esa franja horaria Que se produce La muerte de Rodrigo Hasta la 057 Desde 025 Hasta 057 No hay transcripción Después Tres días después Presentan la parte No transcripta En el primer informe O sea Se presta mucho Para muchas interpretaciones Para empezar a dudar Hasta ahora Abogado de Aníbal No se explica Por ejemplo Por qué se ingresó Al PLRA Y mucho menos Por qué se disparó O sea Se dieron varias explicaciones Que cayeron Con la confrontación Pero no se puede entender Porque para mí resulta Ilógico Ilógico Y tiene que ser De alguien Que no estaba Dentro de sus cabales Para que le diga Vayan y atropellen El PLRA Y otra Indicación Vayan y maten En el PLRA Porque si alguien Hizo eso Ese no se va a salvar nunca Evidentemente Yo particularmente Digo que por radio No se dio Esa instrucción De ingresen al PLRA Y maten Y detengan A quien sea Pero Para mí Es inexplicable Que durante Silencio El silencio Por radio De lo que pasaba En el PLRA Por eso Abogado Usted dice pulsaciones Para que entendamos también Si hubo pulsación Quiere decir Que hubo conversación La lógica Del soporte magnético Nos dice eso Luego de cada pulsación Vino una comunicación No existe comunicación Sin pulsación Y las pulsaciones Por error Son la excepción No la regla Sin embargo Las pulsaciones Aumentan Sin comunicación En forma Exponencial En los momentos Más álgidos De esa noche Y hay que decir Que sospechas De desaparición De evidencias Como esta Borrado de materiales De soporte magnético Hay que recordar Que se había Y justamente Aquí en Telefuturo También habíamos denunciado La desaparición De grabaciones Referentes A las filmaciones De la armería De la comandancia Eso se había remitido Al laboratorio forense También Yo no sé Si ya volvió Del laboratorio forense Y se informó Ya a la fiscalía Si hubo o no Un borrado De las filmaciones De la armería Mira Lo que yo te puedo decir Aníbal Es que el laboratorio forense Es tan desconfiable Desconfiable Como la policía nacional Porque acuérdate Que el laboratorio forense Fue el que hizo Ese cruzamiento De llamadas Donde no aparecía Nadie El cruzamiento De llamadas Con personas relevantes Aparece luego De que nosotros Hayamos sacado A luz eso Este tema Que estamos mostrando Nuevamente No existió Ningún indicio De que se borraron Los audios De la policía Ahora nosotros Nuevamente Estamos denunciando Públicamente De que hay que Investigar Estas cuestiones Y estamos tropezando Con el obstáculo De que el titular De la acción penal Es el que nos pone Las trabas Para esclarecer Los hechos Bueno Esto va a presentar Mañana Si Esto que tiene ahí En el parque Pidiendo Pidiendo a la fiscalía Que realice El cruzamiento De su información Con la base De datos De la policía Con los técnicos Que puedan corroborar Si hubo o no Adulteración Porque ustedes sospechan De la transcripción De la policía Y que La transcripción De la policía Está probado De que Es una transcripción Que borró Lo que su propio Archivo magnético Tenía O sea El papel Presentaron Mucho menos De lo que tenían Y lo que sostenemos Es que hasta Lo que tienen El magnético Presentado Es una prueba Adulterada Que podemos Encontrar Cuál es La real Abogado Guillermo Duarte Muchísimas gracias En la lupa Esta mañana Tiene que ver Con un caso Que evidentemente Tiene para seguir Y que va a continuar Y que vamos a seguir Poniendo en la lupa Y por supuesto En los espacios Informativos De Telefuturo ¡Gracias!